No más víctimas, merecemos la paz. Colombia merece la paz. La gran pregunta es, ¿qué paz queremos? ¿La paz por encima de todo? ¿La paz con impunidad? ¿La paz dejando en el vacío a criminales de la humanidad? Esas son las preguntas que nos debemos hacer los colombianos. Pero la paz es un derecho fundamental sobre el cual debemos trabajar nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que vengan en Colombia. No más víctimas, merecemos la paz.